El avión que viajó 37 años al futuro En Nueva York, el 2 de julio de 1955 El vuelo 914 Pan American se dirigía a Miami con 57 pasajeros y 4 tripulantes Poco tiempo después el avión desapareció de los radares y no volvió a aparecer Fue ahí donde empezó la búsqueda del avión desaparecido por tierra, por agua y por aire Pero nunca lo encontraron Y la única explicación que tenían era que el avión se había estrellado en alguna parte del océano Y que ninguno habría sobrevivido Los familiares lloraron por sus seres queridos Recibieron una compensación por parte de la aerolínea Y el tiempo pasó Venezuela, 9 de septiembre de 1992 En el aeropuerto de Caracas, Juan de la Corte recibe una señal en el radar Era un avión que no tenía autorización para aterrizar Así que revisó varias veces para asegurarse de que no se trataba de ningún error Pero el avión se acercaba más al aeropuerto Y minutos después el piloto se comunica con Juan de la Corte Y le pregunta, ¿Dónde estamos? Y Juan de la Corte le responde, se dirigen al aeropuerto Caracas Juan de la Corte se queda asustado cuando el piloto le dice Somos el vuelo 914 rumbo a Miami con 57 pasajeros y 4 tripulantes ¿Cómo era posible esto? Que el avión se encontrara a más de 2000 kilómetros de su destino Y todavía apareció de la nada El piloto le dijo que su vuelo estaba destinado a aterrizar el 2 de julio de 1955 Juan de la Corte autoriza su aterrizaje Y le dijo al personal del aeropuerto que se preparara porque un piloto estaba loco El avión aparece y todos se dieron cuenta que era un avión muy antiguo Un avión con hélices en lugar de turbinas modernas Pero Juan de la Corte decide hacerle otra pregunta Y le dice, si sabes que hoy es 9 de septiembre de 1992 Y el piloto dice, no, no puede ser, entonces nos vamos Y todos pudieron ver como el avión despegaba y ya nunca apareció Y esto es todo por el video de hoy Si te gustó el video puedes dejar tu like, comentario y suscribirte a este canal que es totalmente gratis Nos vemos en la próxima, adiós Chau